Aunque yo sea el guajiro natural Soy un guajiro normal Que vengo del ronde sin marrón Soy un guajiro normal y bien Que vengo del ronde sin marrón Se muere mi posición No se pare en mi hogar Aunque yo sea el guajiro natural Aunque digo que Aunque yo sea el guajiro natural Aunque digo que Puedo montar un avión Si me tengo que montar Puedo montar un avión y ver Si me tengo que montar Siempre yo voy a regresar Conmigo no hay confusión Soy un guajiro normal ¡Bien! 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 ¡Bien En la campiña me expido Soy guajito Por tanto y el rojo Soy guajito Yo me pongo en esta forma para que cuida Soy guajito Aunque yo sea guajito, no me equivoqué Aunque yo sea guajito, no me equivoqué Me gusta como canta el sol, ya te llamo qué Mi marido natural, natural, este sea callante un músico Cuando me acusen, me voy a abrir, yo me conoce No me equivoqué, te puedo conmigo, te puedo llevar y llevar la noche En la campiña me expido como raro, que hay en el norte Y nunca como canta la paloma y el cinturón ¡Suscríbete al canal!